¿No te pueden llevar a la cárcel por traer dosis personales de marihuana, por ejemplo? Hay un gramo, o sea, hay un gramo específico, ¿sí? Obviamente, fíjate, también pongo el criterio. Si, un ejemplo, una unidad patrulla tres colonias y la colonia contigua se va a remitir por un delito de robo o por una portación, tú esa colonia la absorbes y las que tenía él. Ya son seis colonias y para una sola unidad. Ahora imagínate, si tú vas a retener a una persona por falta administrativa, todo el tiempo que se van a quedar las colonias sin seguridad, tú hay valoras y, ¿sabes qué? No me lo voy a llevar a retenido. En lo que lo llevo y la chingada, pues mejor aquí la trompo una traída. Deberías de hacerlo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el gramaje permitido para que una persona personalmente pueda tener marihuana en su...? No tengo el dato, o sea, se me fue. Ok. O sea, pero si hay posibilidad de que la libres legalmente... Sí. O sea, a lo mejor de que cargues tu vasculita y mira, es esto, no me puedes llevar. O sea, legalmente se podría, ¿no? Sí. Ok. Pero en su personal. Sí, sí, sí. Recreativo, ¿no? Al final. Oye, cuando te revisan y te quieren plantar sustancias o tal cual, la plantita, lo que sea, gallos, ¿qué sugieres hacer? ¿Sí le haces a la droga? Bueno, pues sí, en ese momento sí le haces. O sea, que estés en ese momento drogándote. Ajá. No, o sea, me refiero, tú no llevas nada y te lo quiere plantar el elemento. Tienes que checarse de cámaras. Ok. O sea, no puedes hacer nada realmente, más que evidenciarlo. Ajá, porque es la palabra del elemento contra la tuya. Y obviamente, pues le pregunto al ciudadano. ¿Sí? Sí. Entonces, si tú llegas diciéndole que no es cierto y aparte traes evidencia. Él te puede plantar hasta un ladrillo. Y tú dices, ¿sabes qué? No es mío, no es mío, no es mío. ¿Dónde lo consigues? No es mío, me lo plantó el policía. Vas a asuntos internos y haces la queja. Y funciona. Y funciona. ¿Nunca he conocido a alguien que le planten así de que sea mi amigo o lo que sea? Pero pues sí se da, ¿no? Sí. Se da muy seguido. Hay videos donde le plantan varias cosas a varias personas. Sí, o sea, hay evidencias ya que logran... ¿Qué sucede cuando... O sea, el policía, ¿qué sanción tiene cuando logran evidenciar lo que sí está plantando cosas? Uy, dependiendo de la gravedad. ¿De la plantación en cuestión o qué? No, un ejemplo, si es planta, a lo mejor lo suspendan durante un año sin saldo. ¿Cómo crees? Es lo más mínimo que lo pueden hacer. ¿Por plantar algo ilegal? Ajá, ajá. Lo mínimo. Y lo peor es meterlo en la cárcel. O sea, puede irse al bote por... Claro. Al traer las... ¿Los hechos? Los hechos. Oye, y cuando un policía te detiene, ¿qué es lo ideal que un ciudadano haga? ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, ¿por qué es mi detención? Una revisión precautoria. No hay revisiones de la rutina. ¿Qué delito? ¿Qué onda? Que te revisen. Imagínate un policía que... Que... Tú se eras patrullando. Mal comidos. Que son una... Es una chinga. ¿Cómo va a estar el policía? Va a explotar en cualquier cosa. Entonces, ah, ok, revísame. Nada más y abro la puerta, la chingada y... Revise lo que usted quiera. Pero conmigo ahí, ¿no? O sea... Claro, claro. Como te dije, hay personas que ni siquiera traen nada. Y son las que más se ponen... No, el artículo 16 y el 11, me estás agrediendo mis derechos. Y yo le digo los elementos. No se enfrasquen. ¿Para qué te enfrascas? ¿Para qué te envuelves en su juego? La gente que tiene... Te lo dice. Y queda... Sin novedad. O sea, tal cual. Traigo esto, traigo lo otro. Estoy armado esto, lo otro. A ti, Markel. ¿Qué onda? No, pues déjalo así. Hay gente que no, chingatelo. O sea, porque ya no traen paro, ¿no? O una cosa así. Ajá. Entonces, bueno... Con vialidad creo que es una cosa. Cuando un oficial te detiene por X motivo, que según él es suficiente para detenerte, ¿te tienes que bajar del auto? O sea, ¿tienes la obligación de bajarte? Sí, porque va a revisar el auto. O sea, si va a hacer una revisión en el carro, te tienes que bajar. Y dijiste que no hay revisiones de rutina. ¿No existen las revisiones de rutina? No, son ilegales. O sea, ¿cómo no hay revisiones de rutina? De hecho, los filtros que hacen de... Los filtros de carros, de patrullas... A ver, párate, vamos a revisarte. Los retenes son ilegales. En base al artículo 11. ¿Qué dice el artículo 11? En el artículo 11 nadie puede negarse el libre tránsito. Ahí se lo están negando. Todo ser mexicano puede transitar por todo el país. Sin ser molestado, ¿no? Sin ser molestado. Pero obviamente hay lugares que son privados. Obviamente no vas a pasar eso. Pero hay lugares públicos que te están impidiendo ingresar. Y bueno, si llegas a un lugar donde estás que te van a revisar, o el antro, por ejemplo, que estás que te van a osculear, pues bueno, sabes a qué vas. ¿Por qué la siguen haciendo entonces? Más para sacarte el lano. Claro. Claro. Así está. Tachengar al fútbol. Mames, pero es que a veces haces movimientos muy grandes. A veces se ponen tal cual de que muchas patrullas o... No, pues que es que hay un capo suelto y tenemos que revisar a todos. Ok. Imagínate que un capo suelto no te justifica hacer ese actuar. Tú tienes que justificar el actuar. Imagínate que tú paras a una persona y la paras y la encontraste su enorme. Pero ¿cuál fue la causa raíz? ¿Qué te motivó a hacer eso? A pararlo. Ajá, tienes que justificar el por qué lo paraste. Se pasó un alto y se chocaba. O sea, algo que te dio el hincapié de ser un acto de molestia. ¿Sí? Porque también está el Código Nacional. Código Nacional de Procedimientos Penales, que son actos de molestia, en los cuales son fundamentos para poder hacer una detención, una revisión a una persona. O para que te dejen molestar, básicamente. Ajá, son actos de molestia. Pero entonces, ¿cómo justificas, volviendo al tema de lo sospechoso? O sea... No hay delito de sospechocismo. Eso era como lo que te quería preguntar. O sea, cuando te preguntan, ¿por qué lo detuviste? Se vea sospechoso. O sea, ¿cómo? O sea, ¿no hay como alguna...? No existe el delito de sospechocismo. Tiene que haber algo fundamentado. Si no, es una detención ilegal. Entonces, aunque los detengas por ser sospechosos, ¿es ilegal hacerlo? Así es. Madre mía. Tienes que justificar el por qué. O sea, un delito infraganti, básicamente. Ajá. Sí. Un delito en fragancia. O sea, que todas las detenciones son ilegales, a menos que estés cometiendo un delito. Así es. Una causal. Que te dé una causal de por qué estás fundamentando o haciendo tu actuar. ¿Sí? En fragancia de un delito. Que en ese momento estás haciendo un delito. O simplemente te están señalando y digas, ¿sabes qué? En tal... En esa persona robó un oxo. Fue un señalamiento. Fíjate. Una persona salió libre cuando robó un oxo. Porque iba corriendo. Y en un informe que hace un policía, le puso lo perdí de vista a la vuelta, pero después lo observé. O sea, tiene que ser la persecución continua, ¿no? Tienes que perder de vista. Y salió. Por... Qué enejada. O sea, por declarar mal, ¿no? Las cosas.